Y regresamos Con lo que más sabor Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar ¡Aí ya! ¡Rexionante TV! ¡Queda cumbia! ¡Y así la toca! La toca, la toca, la toca ¡Wepa, wepa! ¡Rexionante TV! ¡Rexionante TV! ¡Rexionante TV! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.